Este sábado 8 de diciembre en el Liceo Libertador del Estado Mérida, con la presencia del candidato de la Gobernación, Alexis Ramírez, se realizó la entrega de certificaciones de los diferentes cursos que dicta el Instituto de Capacitación y Educación Socialista, INSES. Sin duda para mí es un orgullo, me llena de placer ver cualquier cantidad de gente, jóvenes, adultos de la tercera edad, incluso recibiendo hoy en día su certificado, porque nunca es tarde para estudiar. Y ya que el presidente comandante Chávez ha puesto el INSES a disposición del pueblo, me parece una excelente labor y un excelente plan de gobierno. Sin duda, por parte del presidente Chávez. Para nosotros es importante convocar a todos los participantes que este año nos acompañaron en los procesos de formación del INSES, para hablarles un poco de lo que va a ser la transformación del INSES a partir del año 2013, en proyectos de aprendizaje, proyectos vinculados con las necesidades de desarrollo de las comunidades, el tema de la formación vinculada a la innovación, a la investigación, a la producción socialista. En camino a la transformación institucional para la construcción del socialismo, bajo la premisa del saber anclado al trabajo, el INSES viene realizando algunos esfuerzos. Este año 2012, que justamente está culminando en estos días, el INSES ha sufrido un proceso de transformación que se ha llevado a cabo desde cada uno de sus trabajadores, facilitadores, los participantes, los maestros y maestras, que han sido convocados a la conformación de colectivos estratégicos de acción política, que han establecido en todo el país, en todos los 23 estados, un proceso de reflexión sobre el modelo de formación que se ha venido inculcando en el INSES durante 53 años. A la par de esto, se ha hecho un proceso de reflexión tanto de lo que es el concepto de la formación para el trabajo y su significación también filosófica, dándonos cuenta que en los 53 años que lleva la institución, fue concebido originariamente como un mecanismo para reproducir la explotación de las clases dominantes sobre la clase trabajadora. Ahora, en el marco de lo que ha sido el reimpulso que el gobierno bolivariano le ha dado a la formación para el trabajo, sobre todo con las líneas de la gran misión Saber y Trabajo Venezuela, que apalanca el saber y el trabajo como dos herramientas indispensables e indisolubles, se ha planteado un proceso que nos ha llevado a la revisión curricular de todos los programas de formación, a la revisión de los mismos ambientes de enseñanza, de aprendizaje, que también están sufriendo un proceso de transformación. Asumimos la educación popular como bandera, la educación basada en la construcción colectiva de conocimientos, en el intercambio y diálogo de saberes y a partir de allí la vinculación que tienen los procesos formativos con el trabajo y la producción, la investigación, la innovación de esos procesos que nos van a permitir desarrollar el tema de la producción en las comunidades.